Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aries, esta es tu tirada de amor correspondiente a la semana del 19 al 27 de junio. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Aries. Y si eres una personita que estás acá preguntando por Aries, dulzura, y lo que yo diga acá, Aries fue que te lo hizo a ti, solo voltea la tortilla, dulzura, porque eres tú que estás acá preguntando por Aries. Voltea todo, no vayas a tomarlo a personal, dulzura. Si yo digo, Aries, tu persona esto, pero fue Aries a ti. También te quiero recordar, Aries, que esta tirada es general. Toma lo que resuene contigo, dulzura, y lo demás suelta a lo del universo. Ya para una tirada personal conmigo, Aries, si la deseas, pues puede escribirme por WhatsApp, debajo del video va a estar mi número de teléfono. Envíame un mensaje por WhatsApp, que yo con mucho gusto, Aries, te voy a dar toda la información que necesite sobre mi tirada personalizada, dulzura. Y te estará ahí preguntando, pero ¡guau, Juana, qué elegante estás! Bueno, Aries, te voy a contar. Es que tengo una cita, Aries, una cita con un caballero bien ardiente, Aries. ¿Sabes quién es? ¿Quiere que te diga, Aries? Pues, mi amor, ¡el verano, Aries! Ya la semana que viene entramos en el verano. También creo que en Chile entran al invierno, pero lo importante es que es un cambio de estación. Acá verano, en Chile, invierno. Así que, mi amor, vamos a aprovechar este cambio de estación, este cambio de energía. Y les traigo, mi amor, una promo para celebrar este verano y el invierno en los países donde entran a invierno. Creo que en Chile. Pues, la promo es, dulzura, una pregunta, seis dólares, el pago por Paypal. Debajo del video va a estar mi teléfono. Me puedes enviar, la persona que esté interesada, me pueden enviar un mensaje por WhatsApp. Le enviaré el link de Paypal. La que le interese, harán el pago de los seis dólares por Paypal. Y me envían la pregunta, una pregunta, me envían la pregunta y yo le mandaré un audio con la respuesta. Pero, a los que le interesen, escríbanme por WhatsApp, que por WhatsApp yo le voy a dar más detalle de esta promo. Porque si me pongo a dar los detalles de la promo, pues se me va a hacer muy largo el video. Y yo sé que ustedes están aquí queriendo saber de su persona especial. Y ya diciéndole esto, mi corazón, recuerda que si te interesa la promo, debajo del video va a estar mi número de teléfono. Escríbeme por WhatsApp. Es un tiempo limitado. Lo voy a hacer durante, no el verano, no, pero sí lo voy a hacer por una, dos, dos o tres semanas como máximo. Lo haré. Hoy estamos a 19. Bueno, es posible que lo haga hasta el 19 del mes que viene. Para darle un gran recibimiento a nuestro amadísimo verano. Ya el sol está saliendo de Gémenis. Va a entrar ahora a cáncer. Felicidades a todos mis geminianos, incluyéndome a Mua. Que cumplimos año. A los pocos que le queda por cumplir año, muchas felicidades de verdad. Y ahora vienen, les toca el sol a mis cancerianos. Yo soy luna en cáncer. No importa si tú no eres un sol en cáncer, dulzura. Si tienes en luna un ascendente o un Venus en cáncer, estas energías del verano, mi amor, te tocan dulzura, pero sobre todo le van a tocar de lleno a Leo, porque Leo los rige el sol. Así que quienes más van a sentir esas energías del verano es Leo. Y a los que tengan en su carta natal, Leo, en un luna, en un ascendente, en un Venus. Y los signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario, como tú, dulzura. Te toca de lleno. Voy a sacar las preguntas con el tarot esencia. Y si quiero aclarar alguna carta, lo haré con el Rí de Guay o las Españolas. Vamos a preguntar al tarot, en un pasado cercano, energía de tu persona especial hacia ti, Aries. Entonces, en un pasado cercano, energía de la personita especial de Aries. Vamos a ver, en un pasado cercano, en este momento, que le impide, vamos a quitar esto tarot de aquí, estos oráculos, son oráculos, no tarot. ¿Qué le impide? ¿Qué hará? ¿Qué entra a su vida? Lo quiera él o ella o no. Debajo del mazo, tres de copa. El tres de copa son energías que vienen, que no vemos. El tres de copa es celebración. Algo que vas a celebrar puede ser una fiesta que te van a invitar este fin de semana o quizá la semana que viene. Pero algo vas a celebrar entre amigo, en familia. El tres de copa representa alegría, celebración, cita. Y vámonos a sacar dulzura. El número de tu ángel. El mensaje. Recuerda, Aries, que este número te va a dar un mensaje intuitivo sobre tu ángel dulzura. Vas a ir a Google y vas a buscar el significado espiritual o angélico de este número. ¡Wow! No salió un número, Aries. Salió una letra, la G dulzura. Esta letra G puede significar, puede ser la primera letra de tu persona especial como la primera letra del apellido de esa persona especial. Y un signo, Géminis, dulzura. Puede ser Aries que esté lidiando con un Géminis. Si no es así, dulzura, puede ser que tu sol, tu, tu, perdón, tu sol es Aries. Tu luna, tu ascendente, tu Venus, sea Géminis. Se me juntaron. Vámonos ahora, Aries. Vamos a ver un consejo. Un consejo para mi amadísimo Aries. Cayeron dos consejos, dulzura. Dos. Tres consejos. Y vamos a ver qué ángel te acompañará esta semana a ti y a tu persona especial, Aries. Qué ángel. Guau, Aries. Gabriel. Y mira qué casualidad, dulzura. Te salió la letra G. Te salió la letra G. El ángel Gabriel, dulzura. No sé si esto te querrá decir algo, pero el ángel que va a acompañar la conexión en esta semana tuya y tu persona especial es el alcángel Gabriel. Vamos a ver qué consejo te da Gabriel, dulzura. Canta, Aries. Canta, mi amor. Recibe este verano cantando, bailando, dulzura. Aléjate de las personas negativas. Aléjate de la persona negativa, Aries. Y vive dulzura. Vive, Aries. Sé feliz, mi amor. No importa lo que los demás piensen. Sé feliz. Sé un hombre, una mujer alegre, sin importar lo que los demás piensen de ti. Y vamos a ver en un pasado cercano cómo han estado las energías de tu persona especial. Guau, la sacerdotiza, Aries. La sacerdotiza es un hombre, una mujer muy intuitiva. Puede ser que esta persona, si esté estudiando, represente, mi amor, que en este momento tu persona está muy centrada en sus estudios. Pero si no es así, Aries, es que alguien, una persona, un hombre, una mujer muy, muy intuitivo, pero sobre todo muy espiritual, dulzura. También está lidiando con un pixi o con un tauro. La sacerdotiza representa mucho a esa, a, 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 a Tauro y a Pixi. Pero mi vida, la energía de tu persona para esta semana, guau, en un pasado cercano de una intuición muy elevada. Y si está estudiando, está pues muy, súper concentrado ahí. También la sacerdotiza es misterio. Es que esta persona, dulzura, no te está dejando saber todo de él o de ella. Tú aplica el mensaje, Aries. Vamos a ver en este momento, guau, en este momento, reina de espada. Vuelvo y repito para mis arianos que estén lidiando con un Géminis, pero si no, dulzura, puede ser un Libra, Acuario, Libra, Acuario y Géminis. Pero tiene fuerte Géminis en tu tirada. ¿Por qué? Porque la letra que te salió fue la G y el signo que te salió fue Géminis. Pero no importa lo que yo te puedo decir con esta reina de copa. Es que esta persona quiere hablar. Pero vamos a aclarar, dulzura. Vamos a aclarar la reina de copa. Aclaréme esa reina de copa de la energía de la persona especial de Aries en este momento. Guau. Oh, por Dios. Esta persona quiere aclarar sobre un rechazo. Te voy a hablar del pasado, dulzura. Puede ser que en un pasado no muy lejano. Y si fue bien lejano, pues aplíquenlo. Yo le doy los mensajes. Ustedes lo aplican, Aries. Esta persona, esta reina de copa. No importa si yo digo reina, si es un hombre, pues aplícalo. Son las energías de esta persona en este momento. Esta persona te rechazó. Esta persona lo único que quería era jugar. No quería una relación en serio. Rechazó quizá una propuesta que tú le hiciste de vamos a pasar a otro nivel ya. Yo creo que ya es hora de que esto pase a más serio. Pero esta persona rechazó esa propuesta tuya. Y lo más seguro te dijo muy en claro. Porque la reina de copa es muy clara. Tan clara. Rey o hombre o mujer, no importa. Pero habla de una manera tan clara que a veces puede ser un tanto cruel sin siquiera darse cuenta. Pero es porque dice las cosas por su nombre. Y esta persona muy tajante te dijo, yo solo quiero jugar. Yo no quiero compromiso. No podemos divertir si quiere. Pero si tú no quieres eso, yo lo lamento. Y se fue. Él o ella en este momento está pensando en esto. Porque esto es el aquí y el ahora. Y a los arianos que esto les acaba de suceder, pues aplícanos mis corazones. Vamos a ver. ¿Qué le impide a él o a ella venir a hablar para esos arianos que esta persona tiene la energía de querer venir a hablar? ¡Wow! Fuerte pixi en tu tirada. Porque la sacerdotisa y el colgado es pixi para mis arianos que estén lidiando con un pixi. Pero no tiene que ser mencionado los signos porque a ustedes les encantan que le digan los signos. Esta persona, dulzura, es que está muy cómoda. Está muy cómodo donde está. También el colgado es sacrificio. ¿Qué le impide a esta persona ir hacia ti, Ari? Esta persona se está sacrificando. Esta persona se está sacrificando. Vamos a ver por qué o por quién se está sacrificando esta persona. Porque el colgado es eso, el sacrificio. Quiere hablar, pero esta persona se está sacrificando por no ir hacia ti. Dios mío, fuerte pixi en tu tirada. ¡Wow! ¡Wow! Otra vez reina de copa, de espada. Mi amor, ¿qué le impide a él ir hacia ti, a ella ir hacia ti? Porque rechazó la propuesta que tú le hiciste, Ari. Abandonó la conexión porque él o ella quería una relación más pasional. No, 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 mezclando, no mezclando emociones, no mezclando sentimientos, sino más apasionar. Porque esta sota se fue con su copa hacia otro lugar. No tuvo que haber sido hacia otra persona. Si fue hacia otra persona, ustedes lo aplican. Pero no tengo acá. Se fue hacia otro lugar. Se alejó con su copa. No la quiso entregar. ¿Por qué? Porque él o ella quería una relación más pasional que sentimental. Y mi amor, te lo dejó muy en claro. Él o ella te lo dejó muy en claro. Pero si te sirve de algo, para él o ella, está haciendo un sacrificio el estar, el estar lejos de ti. Ah, ¿por qué no me buca? Bueno, tal vez esa persona no está preparada para tener la relación que tú le pediste. Vamos a ver qué hará. Wow, Dios mío. Mira, Ari, definitivamente tú estás tratando con alguien de pixi. Este mensaje es para un Ari que está tratando con alguien de pixi. ¿Por qué la luna es pixi? Tiene tres cartas que representan muy fuerte a pixi. La sacerdotisa, el colgado y la luna. ¿Qué hará? Él va a seguir ocultando lo que siente por ti. Porque se alejó de ti como la sota de copa. Se alejó de ti teniendo sentimientos, pero no te lo quiso entregar. Y lo va a seguir ocultando. Va a seguir ocultando lo que siente por ti. Que entra a él, lo quiera o no. Un triunfo. Un triunfo, seis de basto. Esto es reconocimiento. Esto es el triunfo. Esto es el reconocer. Vamos a ver, dulzura. A lo mejor esta persona va a reconocer los sentimientos que tiene por ti. Aclárimete seis de basto. ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Te acuerdas que te dije que él o ella se está sacrificando? Se está absteniendo para no buscarte. Se está mordiendo las uñas para no buscarte. Porque no quiere decirte que tiene sentimiento por ti. No quiere decirte que tiene sentimiento por ti. Quiere llevar la relación de una manera más pasional. No lo sé. Sus razones tendrá esta persona. Ustedes aplíquenlo. Tal vez esta persona no se siente preparada o preparada para tener una relación más seria. A lo mejor está estudiando. A lo mejor está concentrado en sus estudios. O en algún proyecto que está haciendo. No tengo oro acá para hablarte de trabajo. Pero... O a lo mejor esa persona ya tuvo una relación seria y no le fue bien. Y tiene miedo volver a fracasar. Pero esta persona, dulzura, lejos de ti. Él o ella está triste. Y se está conteniendo. Se está sacrificando. Se está aguantando esta tristeza para no buscarte. Pero ¿qué pasa, mi amor? No va a aguantar más y va a ir por ti. ¿Por qué? Porque él o ella va a reconocer que lejos de ti. Está de luto. Que lejos de ti está triste. Que el amor, que el amor, que las emociones, que la alegría en su vida, dulzura, pues es cuando está contigo. Que este hombre, esta mujer, cuando está contigo, es feliz. A ese hombre, a esa mujer, quizás en un pasado le dañaron. Y está ahí concentrado en esta copa derramada que tiene ahí. No quiero... Quizás se dice, no quiero volver a sufrir en el amor. Pero hijo de tu madre, hija de tu madre, está sufriendo. Está sufriendo por Aria porque está triste. Porque si tengo esta carta es porque está triste. Pero lo que él o ella no se da cuenta es que detrás de él o de ella hay dos copas llenas. Mira, ¿tienes dos copas llenas ahí? Mueve el culo, coño. Y ve hacia Aria porque tú sabes que con Aria es que te siente vivo. Es que te siente viva. No dependemos de nadie. Nuestra felicidad es de nosotros. Pero cuando amamos a alguien, nuestra vida es plena cuando estamos con esa persona. Y tu persona se está sacrificando por eso, por miedo. Por miedo. ¿Por qué miedo? Pues a lo mejor le lastimaron en un pasado, dulzura. Ve, la estrella. La estrella. Esa energía que entra. Para mis Aria que estén lidiando con un acuario. Aquí está. Pero es la energía que entra. Esta persona, dulzura y tú, todavía tienen algo que vivir. Por destino. Porque la estrella es eso. La estrella es por destino. Deseos cumplidos, Aria. Y vamos a ver, dulzura, tú. Energía tuya, Aria, hacia tu persona especial. Recuerda los consejos que te dan, dulzura. Canta. Vive, Aria. Y aléjate de la persona negativa. Mientras tu persona decide dejar de victimizarse, de sacrificarse. Para sencillamente no hacerte saber que se enamoró de ti. Energía de Aria hacia su persona especial. ¿Qué tienen que sanar? Cayeron dos. Me quedaron dos en la mano. Y conclusión de la tirada. Wow. Debajo del mazo, ven. Cinco de copa, otra vez. Esta persona te está extrañando mucho, Aries. Mucho. Mi amor. Tarde o temprano, él o ella te va a buscar. Porque esto, dulzura. Energía tuya. Wow. Tú te quieres comunicar con esta persona. Tú tienes ganas de hablar con esta persona. Aquí estás, dulzura. Tú estás ahí empático que te dice, bueno, si me busca, yo estoy dispuesto a volverlo a intentar. Yo estoy dispuesto a hablar. Yo estoy dispuesto. Tú estás empático a comunicarte con esta persona, Aries. Vamos a ver, dulzura, lo que tienen que sanar ustedes. Wow. ¿Te acuerdas que te dije que él o ella, cuando yo pedí que me aclararan ahorita, quiere llevar la relación de una manera apasional? Mira, dulzura, al tú decirle que no, que así no, amigo con derecho, no, entonces vino la torre y se terminó la relación, Aries. ¿Por qué lo ella quería llevar la relación de una manera más apasional? Eso es el caballo de basto. El caballo de basto va hacia ti de una manera apasional. Pero tú dijiste, no, yo no quiero seguir con esto así. Y ahí vino la torre, dulzura. O sea, que esta torre tenía que llegar, tenía que llegar para que las cosas fueran diferentes. Después de la torre, Aries, viene la estrella. ¿Qué te digo con esto, Aries? ¿Qué te digo con esto? Que si te mantiene en tu posición, porque esta persona va a venir, wow, dulzura, mira la carta que sobresalió aquí otra vez. Esta persona está muy triste y no va a aguantar más y va a querer venir. Ja, 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 claro que va a querer venir. ¿Qué te digo, Aries, a ti? Si tú te mantienes en tu posición, cuando esta persona te busque, dulzura, porque te va a buscar, porque no va a aguantar más su tristeza, porque te está extrañando mucho, con melancolía, dulzura, tú vas a estar dispuesto, dispuesta a hablar. Si te mantiene en tu posición de que le dijiste, no, apasional, no, o llevamos esto a otro nivel, o no hay nada, dulzura es cuando entra la estrella. La estrella, con este cierre de ciclo, porque tienes el mundo aquí, dulzura, tu pasado que vuelve con el mundo, dulzura, y enamorado, reconociendo que está enamorada, enamorado de ti, Aries. Sobre todo, reconociendo bien este pasado, que está enamorado, enamorada de ti, ¿te acuerdas? Es seis de basto, pues, ahí está Aries. Qué maravillosa. La tirada no es como termina, no es como empiezan, es como termina. Mira qué belleza, Aries, en lo que ustedes tienen que sanar. Esto tenía que terminar, mi amor. Si estás ahí preguntándote, si estás ahí arrepentida por lo que le dijiste, no, mi amor. Esa torre tenía que llegar, sí o sí, para que la relación de ustedes dos cambiara, porque de la manera en que iba, no era la correcta. Y vamos a ver la conclusión de la tirada. ¡Guau! Mi colgado, mi colgado, dulzura, va a decidir pararse e ir a hablar a esta persona, así como fue contigo de cruel y de claro para terminar la relación, por no darte o no estar preparado para darte lo que tú le pediste, así mismito va a volver de claro, de clara. A decirte lo que siente, Aries, así que prepárate, mi amor, porque a tu persona le llega la claridad y el aceptar, pues, que se enamoró de ti. A lo mejor le pasó como a Don Omar. La canción de Don Omar, Inati, Inati Natasha, me parece a mí que, ¿cómo es que dice? Dice, juré que no volvía a sucederme de nuevo y ahora está hablando de amar. Vayan a buscar esa canción, Aries, vayan a buscar esa canción, porque tu persona, mi amor, juró que no se volvía a enamorar y resulta mi vida, pues, que se enamoró de mi amadísimo Ariano. Y vamos a ver, mi amor, qué mensaje te tiene tu ángel, qué mensaje. Vayan a buscar, Aries, esa canción. En la forma en la que sexy me baila, lo rico que tus labios me besan, a tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza. Ay, vayan a buscarla. Sí, Aries, ya no sé lo que te has estado preguntando ahí cuando entraste al video, el motivo que te trajo a ver este video. Te dicen que sí, dulzura. En lo que estuviste pensando ahí, espero que haya sido algo positivo. Te dicen que sí, mi amor. Y vamos a ver el consejo, dulzura. ¿Qué consejo me le dan a mis amadísimos Ariano, Sol, Luna, Ascendente y Venus? Es seguro amar, Aries. Te lo dije, esta persona viene reconociendo. Esta persona viene rindiéndose y aceptando, pues, que se enamoró. ¿Juró? ¿Juré? Juré que no me volví a enamorar, pero, Creta, me enamoré de ti, Aries. Ay, qué belleza, me encanta. Mira, verdadero amor. Verdadero amor. Es que tienes una conexión con esta persona. Tú eres el amor verdadero de esta persona y esta persona es tu amor verdadero, Aries. Pues, por eso no te puede dejar atrás. Por eso, aunque él no quiera, ella no quiera reconocer que se enamoró de ti, pues, le va a tocar. Pues, le va a tocar. Bueno, Aries. Hasta aquí llegó tu tirada, dulzura. Si te gustó, dale like. Si no, mi amor, déjala pasar, que ya vendrá otra que sí resuene contigo. Por eso, recuerda, mi amor, que esta es general. Recuerda, si quieres aprovechar la promo que tengo, tírame por WhatsApp, que te voy a dar más detalle a través de WhatsApp sobre esta promo. Es limitada, mi amor. No es algo que se va a quedar. Es limitado. Así que ya tú sabes, dulzura, ve por Instagram, lunadebora1. Si quieres seguir recibiendo la tirada, pues, suscríbete al canal y pícale a la campanita para que YouTube te la notifique. Te quiero un chorro, Aries. Bye, mi amor.